Bienvenidos a El contenido del informe incluye Trump lidera a Biden en encuestas clave a un año de las elecciones de EU de 2024. Sudáfrica corre el riesgo de perder inversiones comerciales debido al caos en los visados. Trump se dirige al estrado de testigos mientras nuevas encuestas muestran que supera a Biden en estados clave de oscilación. Historias del lado oscuro de las prisiones de larga duración para refugiados en Australia. La retirada de Estados Unidos de Afganistán no provocó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Trump lidera a Biden en encuestas clave a un año de las elecciones de EU de 2024. ABC Nuevas encuestas muestran que el presidente Joe Biden está rezagado frente al expresidente Donald Trump en cinco de los seis estados clave en disputa, según el New York Times y el Siena College. Las encuestas indican que los estadounidenses tienen dudas sobre la edad de Biden y están insatisfechos con su manejo de la economía. Sin embargo, las encuestas también muestran que los demócratas aún tienen un camino potencial hacia la victoria en 2024. Además, las encuestas revelan que tanto Biden como Trump son bastante impopulares. Las encuestas también indican que los votantes de los estados clave tienen preocupaciones sobre la edad y la agudeza mental de Biden, mientras que la edad de Trump no parece ser tanto un problema. Las encuestas resaltan los temores sobre la economía de Estados Unidos y muestran que la mayoría de los votantes en los estados clave creen que han sido ayudados por las políticas de Trump y perjudicados por las de Biden. Si otro demócrata se postulara contra Trump, las encuestas sugieren que el demócrata estaría adelante en cinco de los estados. Los encuestados en las encuestas también expresaron insatisfacción con el estado del país y preocupaciones sobre la economía. Sudáfrica corre el riesgo de perder inversiones comerciales debido al caos en los visados. Bloomberg. Una escasez de trabajadores calificados en Sudáfrica está obstaculizando el crecimiento económico, limitando la creación de empleo y llevando a algunos inversores extranjeros a considerar trasladar sus inversiones a otro lugar. La escasez es más aguda en campos como la ingeniería, la ciencia, la tecnología de la información y los puestos de nivel directivo. Los retrasos en el proceso de solicitud de visas, que pueden llevar hasta 48 semanas, están amenazando los planes de expansión, la inversión y los empleos en Sudáfrica. El departamento gubernamental encargado de resolver el problema, el Departamento de Asuntos Internos, ha sido acusado de agravar el problema al no abordar el sistema de visas, lo que está causando daño autoinfligido a la economía. La escasez de trabajadores calificados es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico en Sudáfrica, según el Gobierno. Los esfuerzos del Gobierno para abordar el problema se han visto frenados por luchas políticas y un servicio civil en decadencia. Además, los retrasos en el proceso de solicitud de visas han interrumpido los cronogramas de proyectos y dificultado la contratación de personal en sectores como la educación. La disfunción en el Departamento de Asuntos Internos se atribuye a los nueve años de gobierno del expresidente Jacob Zuma, durante los cuales la corrupción floreció y los funcionarios competentes abandonaron el servicio público. La disfunción en el sistema de visas se ve como un reflejo de una hostilidad general hacia los trabajadores extranjeros y los negocios extranjeros, alimentada por la percepción de que se les niegan empleos y oportunidades a los sudafricanos. Sin embargo, los críticos argumentan que el sistema de educación pública no está produciendo suficientes sudafricanos calificados para satisfacer las necesidades de las empresas. El Gobierno sudafricano ha reconocido el problema y ha hecho recomendaciones para abordarlo, pero el progreso ha sido lento. El Gobierno ha pedido una reforma urgente del sistema de visas, incluida la implementación de un sistema de puntos y un programa de empleadores confiables. El Gobierno estima que por cada empleado calificado que se traiga al país, se crean más de un empleo adicional, e incluso un aumento del 1% en los trabajadores calificados importados aumentaría el PIB en un 1.2%. Los esfuerzos del Gobierno para abordar la escasez de trabajadores calificados eventualmente podrían dar resultados, pero los retrasos y la disfunción en el sistema de visas están obstaculizando el progreso y causando daño a la economía mientras tanto. Trump se dirige al estrado de testigos mientras nuevas encuestas muestran que supera a Biden en estados clave de oscilación. CNN El presidente Joe Biden está enfrentando un declive en sus perspectivas políticas, ya que nuevas encuestas indican que está perdiendo frente al favorito republicano Donald Trump en varios estados clave, según la encuesta del New York Times barra diagonal Siena College. La encuesta también muestra que Biden está perdiendo apoyo entre los votantes negros e hispanos, y el 71% de los encuestados dijo que era demasiado viejo para ser un presidente efectivo. Sin embargo, la campaña de Biden desestimó las encuestas argumentando que era demasiado pronto y afirmó que su agenda ganadora y popular prevalecería sobre la extremismo impopular de los republicanos de Maga. Biden también está lidiando con amenazas globales en cascada, como la guerra en Oriente Medio y grietas en su coalición multiracial. Mientras tanto, Trump está listo para testificar en un juicio civil por fraude y enfrenta más de 90 cargos criminales, lo que podría convertirlo en un delincuente convicto para las elecciones de 2024. Sin embargo, las encuestas indican que Trump actualmente tiene ventaja sobre Biden en la economía, la inmigración, la seguridad nacional y el conflicto israelí-palestino. La fortaleza de Trump en las encuestas puede causar ansiedad en todo el mundo, ya que un segundo mandato de Trump podría perturbar el sistema de alianzas occidentales posterior a la Segunda Guerra Mundial y darle al presidente ruso Vladimir Putin el control sobre Ucrania. Sin embargo, vale la pena señalar que las encuestas realizadas tan lejos de una elección no son necesariamente indicativas del resultado final. Historias del lado oscuro de las prisiones de larga duración para refugiados en Australia Washington Post La política de inmigración de Australia, Operación Fronteras Soberanas, ha sido considerada como un modelo para el Reino Unido e Italia. El legislador australiano de los Verdes, Nick M.C. Kim, ha calificado esta política como uno de los capítulos más oscuros de la historia de Australia. La Operación Fronteras Soberanas utiliza al Ejército para rechazar o detener a los migrantes que intentan llegar al país en barco. Como resultado, actualmente hay más de 1,000 personas en detención migratoria. Las leyes de migración de Australia permiten la detención indefinida de no ciudadanos que no tienen visa, incluso si tienen reclamos legítimos de asilo. La estadía promedio en detención es de 709 días y el detenido más antiguo ha estado bajo custodia durante 16 años. La retirada de Estados Unidos de Afganistán no provocó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Foreign Affairs El argumento de que la retirada de Estados Unidos de Afganistán inspiró la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania es defectuoso, según este artículo de Foreign Affairs. El autor argumenta que es probable que Putin ya hubiera decidido invadir Ucrania mucho antes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Las actividades militares rusas y las señales de agresión hacia Ucrania ya estaban en marcha a principios de 2021, antes de la retirada de Estados Unidos. Además, Estados Unidos había mostrado fuerza y apoyo a Ucrania durante la acumulación militar rusa, lo que indica que la decisión de Putin de invadir no fue una respuesta a una supuesta debilidad de Estados Unidos. El autor sugiere que se necesita una mejor comprensión del pensamiento y las motivaciones de Putin para disuadir eficazmente futuras agresiones. La cronología de los eventos que llevaron a la invasión de Ucrania sugiere que la decisión de Putin no fue influenciada por la retirada de Estados Unidos de Afganistán. De hecho, Estados Unidos mostró un apoyo inquebrantable a Ucrania durante la acumulación militar rusa, lo que indica fortaleza en lugar de debilidad. El autor argumenta que los formuladores de políticas de Estados Unidos no deben sacar conclusiones equivocadas de la retirada de Afganistán, ya que corren el riesgo de malentender las motivaciones de Putin y potencialmente desencadenar un conflicto directo con Rusia. Es importante comprender el pensamiento y las motivaciones de Putin para disuadir eficazmente futuras agresiones. El autor sugiere que las muestras de fuerza de Estados Unidos pueden ser percibidas como amenazas por Rusia y podrían llevar a una respuesta militar directa. En lugar de centrarse en demostraciones de fuerza, los formuladores de políticas deberían considerar enfoques alternativos para disuadir a Putin, como las negociaciones diplomáticas. La creencia de que las muestras de fuerza son la única forma de disuadir a Putin es defectuosa y corre el riesgo de escalar aún más el conflicto. Se necesita una mejor comprensión del proceso de toma de decisiones de Putin para abordar eficazmente la crisis en Ucrania y evitar una mayor escalada. Arrendar vehículos eléctricos a través de los empleadores ofrece opciones asequibles en el Reino Unido. Bloomberg. Los coches de empresa y los coches de sacrificio salarial están impulsando la adopción de vehículos eléctricos EV en el Reino Unido, según un informe de Bloomberg Green. El Reino Unido tiene más de 790,000 coches de empresa en uso, un aumento interanual del 3.5%. En el mismo periodo, el número de coches de sacrificio salarial aumentó un 41%, hasta casi 50,000. El informe señaló que estos acuerdos son atractivos para los EV en particular, ya que a los conductores se les cobra impuestos solo sobre el 2% del valor del coche en comparación con el 37% para los vehículos de gasolina. El cambio del Reino Unido a los EV está siendo liderado por flotas, gracias a incentivos fiscales, reducción de huellas de carbono y credibilidad ambiental con los inversores. El número de EV de batería en las flotas ha aumentado un 50% desde el año pasado, mientras que las compras privadas de EV han caído un 14%. Sin embargo, existen riesgos para las flotas, especialmente si el mercado de EV de segunda mano se debilita. Los precios de los EV usados en el Reino Unido bajaron alrededor del 20% interanual en junio, a 31,340 libras. China invierte 5 dólares con 40 céntimos mil millones en fabricante de chips de memoria de dos años de antigüedad. Bloomberg. Changshin Shinkiao Memory Technologies, una startup de semiconductores en China, ha recaudado CNY 39 bien, dólar 5.4 bien, de inversores respaldados por el gobierno. La ronda de financiación incluyó CNY 14.6 bien del Fondo de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados de China Fase II y otros inversores afiliados al gobierno local. Changshin Shinkiao está afiliada al principal fabricante de chips DRAM de China, Changshin Memory Technologies, que tiene como objetivo competir con líderes globales como Micron Technology y Samsung Electronics. La inversión se produce mientras China busca lograr la autosuficiencia tecnológica y contrarrestar las sanciones de Estados Unidos. El debate sobre el aborto ha dominado este año electoral. Aquí están las carreras del martes para estar atentos. Associated Press. Los derechos al aborto han tomado protagonismo en varias elecciones clave durante las elecciones generales de medio término del martes. En Kentucky, el gobernador demócrata Andy Vestir busca la reelección contra el candidato republicano Daniel Cameron, quien apoya la restrictiva ley del aborto del Estado y firmaría un proyecto de ley para enmendarla y permitir excepciones en casos de violación e incesto. En Ohio, los votantes decidirán si enmiendan la Constitución estatal para proteger el acceso a los servicios de aborto. Mientras tanto, el control de ambas cámaras de la legislatura estatal de Virginia está en juego, con los candidatos demócratas haciendo campaña intensamente sobre el tema del aborto. Hola a todos. Soy el Dr. Seis, su observador residente de Noticias del Mundo en el Mundo de los 6 grados. Hoy les traigo una mezcla de noticias interesantes y, como siempre, estoy aquí para analizarlas y compartir mi punto de vista con ustedes. Comencemos con la política en Estados Unidos. Según las últimas encuestas, el expresidente Donald Trump lidera al presidente Joe Biden en cinco de los seis estados clave en disputa. Parece que los estadounidenses tienen dudas sobre la edad de Biden y están insatisfechos con su manejo de la economía. Sin embargo, también es importante destacar que tanto Biden como Trump son bastante impopulares. Aunque las encuestas muestran que los demócratas aún tienen un camino potencial hacia la victoria en 2024, queda por ver cómo se desarrollarán las cosas en los próximos años. En Sudáfrica, el país corre el riesgo de perder inversiones comerciales debido al caos en el sistema de visas. La escasez de trabajadores calificados está obstaculizando el crecimiento económico y limitando la creación de empleo. Los retrasos en el proceso de solicitud de visas están amenazando los planes de expansión, la inversión y los empleos en el país. El gobierno ha reconocido el problema y ha hecho recomendaciones para abordarlo, pero el progreso ha sido lento. Esperemos que puedan resolver este problema y evitar mayores pérdidas económicas. En otras noticias, el presidente Biden está enfrentando un declive en sus perspectivas políticas. Nuevas encuestas indican que está perdiendo frente a Trump en varios estados clave. Además, está perdiendo apoyo entre los votantes negros e hispanos. Sin embargo, la campaña de Biden ha desestimado estas encuestas, argumentando que es demasiado pronto y confiando en su agenda ganadora y popular. Biden también se enfrenta a amenazas globales, como la guerra en Oriente Medio y grietas en su coalición multiracial. Parece que el camino hacia la reelección no será fácil para Biden. En Australia, el sistema de detención migratoria para refugiados ha sido objeto de críticas. La política de inmigración Operación Fronteras Soberanas ha sido considerada como uno de los capítulos más oscuros de la historia del país. Actualmente, más de 1,000 personas se encuentran en detención migratoria y las leyes permiten la detención indefinida de no ciudadanos que no tienen visa. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y el trato de los refugiados en Australia. En cuanto a las relaciones internacionales, un artículo destaca que la retirada de Estados Unidos de Afganistán no provocó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Según el autor, es probable que Putin ya hubiera decidido invadir Ucrania mucho antes de la retirada de Estados Unidos. Además, Estados Unidos había mostrado fuerza y apoyo a Ucrania durante la acumulación militar rusa. Esto sugiere que la decisión de Putin de invadir no fue una respuesta a una supuesta debilidad de Estados Unidos. Es importante comprender las motivaciones de Putin para evitar malentendidos y futuras agresiones. En el Reino Unido, los coches de empresa y los coches de sacrificio salarial están impulsando la adopción de vehículos eléctricos. Estos acuerdos son atractivos para los EV, ya que a los conductores se les cobra impuestos solo sobre el 2% del valor del coche en comparación con el 37% para los vehículos de gasolina. El cambio hacia los EV en el Reino Unido está siendo liderado por flotas, gracias a incentivos fiscales y reducción de huellas de carbono. Sin embargo, existen riesgos para las flotas, especialmente si el mercado de EV de segunda mano se debilita. Por último, en China, una startup de semiconductores ha recaudado una gran cantidad de inversión respaldada por el gobierno. Changshin Sinqiao Memory Technologies busca competir con líderes globales en la industria de chips de memoria. China está buscando lograr la autosuficiencia tecnológica y contrarrestar las sanciones de Estados Unidos. Y ahí lo tienen, mis amigos. Una variedad de noticias interesantes para mantenerlos actualizados sobre lo que está sucediendo en el mundo. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir mi punto de vista con ustedes. Ahora, déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre estas noticias? Estoy ansioso por escuchar sus pensamientos. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas cuidadosamente seleccionados por el equipo de sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de sexto brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados, y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar sexto brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, seisdobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente sexto brief por correo electrónico.